Hola, soy Dilan Francisca Toro, quiero presentarle a mis mascotas que son muchas aquí en esta casa. Este es Mateo, Mateo Toro Torres, es la mascota de mi mamá, que lo adoraba y que él la adoraba. Y bueno, es como un pedacito de ella que se quedó acá con nosotros. Este es Pachito, fue mi regalo de Navidad que me lo dio mi esposo, porque yo tenía muchas ganas de tener un perro más pequeño, porque aquí todos los perros son un poco más grandes, entonces yo quería uno más pequeño. Pero él es muy amoroso, siempre está con nosotros, nos acompaña, además es el amor de... Yo lo quiero mucho, pero es el amor de mi esposo. Este es Ragna, es el hijo de mi hijo, que se lo regalaron, es muy grandote, pero está muy bien educadito. Este es Tomás, era de una sobrina mía que se iba a estudiar a España, ella lo trajo hasta acá para que se quedara mientras estaba estudiando, pero resulta que se quedó con nosotros porque lo queremos mucho, es muy juguetón y lo queremos muchísimo en la familia. Tomás hace como unos seis meses cayó a la piscina y se estaba ahogando. Tuvimos que salir corriendo porque casi se nos muere, pero bueno, gracias a Dios está allí. Le tuvimos que hacer reanimación y todo. Mi hijo es mi gato, es adoptado, y bueno, lo tengo hace más o menos, casi un año tiene. Ay, pero ya está grande. Mi hijo era muy juguetón, pero ahora que ya está más grandecito, entonces duerme mucho. Sin embargo, cuando llegó Pachito a la familia, se puso muy celoso y se queda en la esquina de la cama. Mientras el uno está con nosotros en la cama, el otro se queda en la esquina de la cama, como observándose el oso. Este es Manolo. Tenía cinco años cuando mi hijo pidió un perro. Entonces le regalaron a este perro. Este perro tiene 15 años. Pues ya está muy viejito, pero lo adoramos aquí porque es el que tiene más edad, es el más viejito. Aquí está con una herida y por eso tiene esta campana aquí, porque tiene una herida y no se puede lamer. Pero él es muy... Míralo como de tira para que le hagan en la barriga. Esta es Pepa, nuestra mascota, nuestra cerdita. Me la trajeron hace cuatro meses, me la trajeron a regalar. Pepa tiene la personalidad de comer todo el tiempo, pero es muy inteligente y muy entendida. Y ya es nuestra mascota. Ella entra al cuarto, entra a todas partes de la casa. Pachito, cuando yo me voy a acostar, Pachito está ahí siempre y Pepa también se mantiene por ahí por la cama, duerme debajo de la cama y Pepa también duerme a un lado de la cama. Y en los domingos cuando vengo así a hacer el gimnasio, cuando estoy haciendo gimnasio, todos se vienen y yo soy la que... Yo ahí comparto mucho con ellos, aquí en el patio. Yo estoy en contra del maltrato animal, los animales son seres vivos, nos acompañan, siempre están con nosotros. Sobre todo, tengo la experiencia de mi mamá que Mateo era como su hijo y siempre la acompañaba. Había unas cosas divinas, como por ejemplo, que casi uno no le creía, pero que las veía cuando ella lo hacía. Mateo le daba, cuando estaban oyendo la misa, mi papá y mi mamá, le daba la paz a mi papá y se iba corriendo a darle la paz a mi mamá. Y eso a lo mejor nadie lo cree, pero cuando uno lo ve se da cuenta de que eso es pura realidad. Es el amor que uno siente por estos animales cuando uno ya los tiene cerca, cuando están con nosotros en nuestra casa, son nuestra familia también. Primero que son leales, son fieles, siempre están con uno, lo defienden cuando tienen que defenderlo. Entonces son los seres que de pronto están al lado de uno y que nunca lo abandonan. Bueno, eso es decisión de cada cual, pero el día que lleguen a tener una mascota, van a seguir teniendo mascotas. Una anécdota muy bonita es que yo salgo a caminar en la unidad y cuando iba caminando salió un perro más grande que Tomás y Manolo, que era con los que iba. Manolo inmediatamente trató de defenderme, pero pues el perro era más grande, además Manolo estaba pues ya con muchos años. Y Tomás inmediatamente salió a defender también a Manolo, fue muy lindo y bueno, gracias a Dios no nos pasó nada, pero Manolo sí salió un poco averiado. ¡Gracias!